Estamos en Uruguaya, en la capital del país. Más de 10 sindicatos de docentes llevan hoy un paro general. Ellos van a marchar desde aquí hasta el Congreso Nacional, específicamente frente a la Plaza de Armas, con el objetivo de dar seguimiento a la sesión de la Cámara de Senadores. Ellos pretenden que el Senado apruebe un 16% de aumento salarial. Ellos aseguran que este 16% corresponde a un pacto, a un acuerdo, que ellos llegaron con el gobierno anterior. Sin embargo, ahora el gobierno actual les otorga un 13%, que sería aproximadamente 300.000 guaraníes de aumento para cada uno de los docentes. Vamos a conocer a detalles o en detalles todo esto. Manifestación, específicamente... ...específicamente cómo está el panorama hoy en día con relación a la exigencia de ustedes. ...decisiete años que nosotros hemos conquistado en papel esta ley para amparar a los trabajadores de la educación y que tenga una carrera docente, ¿verdad? Que es parte de la carrera docente el salario básico profesional. Lo que nosotros exigimos a la Cámara de Senadores es que cumpla y que no viole el Estatuto del Educador y que dé los 16% acordado con el gobierno anterior y con el gobierno actual, ¿verdad? Solamente que hay una firma de un sindicato con el Ministro de Educación que pone en peligro que se cumpla este acuerdo entre los gremios. ¿Un sindicato aceptó este 13% que otorgó el Ministerio de Hacienda? Exactamente. No solamente en el 16%, sino también los condicionamientos, que es, por ejemplo, la evaluación de desempeño, que participe en la capacitación y que tenga el registro único del docente. Nosotros queremos que se respete. En el Estatuto habla claramente que el salario básico profesional no debe ser condicionado, porque el salario que se accede o que se tiene que acceder al entrar como personal en el Magisterio Nacional. ¿Cuánto es el salario básico actualmente? Bueno, actualmente el docente cobra con el aumento anterior aproximadamente 2.500.000, 2.700.000, porque también los catedráticos, de acuerdo a lo que ganan, es lo que sube, ¿verdad? El 16%, según el que gana el catedrático, es lo que ha aumentado. El año pasado ha aumentado en el primero y segundo siglo 451.000 guaraníes líquidos, ¿verdad? Y eso, ¿cuántas cosas subió? La canasta sube el combustible, el pasaje, el docente se traslada cada día a su escuela. Entonces son gastos que nunca cura el Estado, que el docente paga otra vez de su salario cualquier trabajador. Por eso hoy estamos convocando a todos los trabajadores de la educación para que estén frente al Parlamento Nacional para exigir un mayor presupuesto para educación que concierne a los trabajadores en general y, por otro lado, a las comunidades educativas, porque sabemos que hay mucha precariedad. Casi el 56% de la infraestructura están en precarias condiciones. No se ha universalizado todavía la alimentación escolar y eso debe contemplar el presupuesto de gasto de la Nación y de educación también. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar con otro de los representantes. Años de lucha. Ustedes aseguran que el trabajo que ustedes realizan es muy noble porque llegan justamente a los niños pequeños, a los adolescentes también. ¿Cómo ven al gobierno actual con relación a sus reclamos? Y realmente, si vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo, estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque el año pasado, en el 2016 en todo caso, se había ya firmado el acuerdo con el gobierno anterior y se ha ratificado en el 2017. Sin embargo, este año, el 29 de junio, cuando todavía estaba como ministro el señor Raúl Aguilera, se había permitido ese mismo presupuesto al Ministerio de Hacienda para que este a su vez remita al Parlamento Nacional. Sin embargo, en agosto, en un acuerdo, vamos a decir, fuera de contexto y transgrediendo el pacto anterior, el acuerdo anterior que está inclusive ratificado por ley, el ministro Peta, juntamente con un referente de una de las organizaciones, que es el señor Silvio Píriz, habían acordado bajar ese porcentaje. ¿A un 13%? A un 13%. Entonces, esto no solamente violenta el acuerdo, sino que violenta también todo lo que se ha hecho en contexto de la búsqueda de instalar el salario vacío profesional y, por ende, la carrera docente. Bueno, ahora el objetivo es llegar mediante una marcha a la Plaza de Armas y acompañar la sesión del Senado, exigiendo este 16%. ¿Hay paro en las escuelas? ¿No hay clases hoy? Por supuesto, hay paro en todas las escuelas. Nosotros a partir de las 9 y media más o menos vamos a estar marchando hacia la Plaza del Congreso para acompañar y exigir a los señores senadores a que pongan ellos en marcha todo lo que habían prometido en las etapas electorales, cuáles son principalmente la inversión que necesita la educación para ir mejorando. Habría un gran contrasentido entre lo que ellos prometen y entre lo que ellos hacen cuando siguen ellos diciendo que no hay fondos. El Estado es el gestor de las políticas educativas. Se tienen que buscar los mecanismos para que eso suceda. ¿Piensan que el Senado aprobaría el 16%? Tenemos la esperanza que aprobaría porque estuvimos haciendo el lobby parlamentario necesario y hay compromiso de la mayoría. En caso de que eso no ocurra, profesor, ¿qué pasará? Por supuesto que se está barajando la posibilidad de que no inicien las clases el año que viene si es que eso no sucede o por lo menos si es que nosotros no tratamos de revertir esta situación o no llegamos a nuestro objetivo. Entonces vamos a tener que agotar las medidas pertinentes. Muchas gracias, profesor. Este es el panorama. Aproximadamente a las 9 y media entonces estos docentes van a marchar hasta la Plaza de Armas frente al Congreso de la Nación para exigir al Senado la aprobación de un 16% que sería aproximadamente 451.000 guaraníes de aumento salarial.